¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso en relación con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos Barcelona pierde las pruebas de pretemporada en favor del circuito Bahrein y bueno, como sabemos ya se pospuso de manera oficial el Gran Premio de Australia y los planes y el cambio de planes terminó por materializarse y bueno, vamos a hablar de aquello. Como sabemos el circuito de Cataluña o circuito de Barcelona finalmente no va a ser la sede oficial de las pruebas de pretemporada para este año 2021 en la Fórmula 1 como inicialmente estaba previsto después de que los equipos y así como también la FIA y la máxima categoría hayan aceptado un cambio en la sede oficial más propicio dada la situación de hoy en día. Barcelona fue durante los recientes años la sede oficial de las pruebas de pretemporada debido a reunir buenas condiciones climatológicas teniendo en cuenta la época del año manteniéndose una distancia prudencial tanto de las plantas de producción británicas como también de las italianas. Si bien no eran pocos los conjuntos que demandaban otro tipo de circuito incluso uno con mejores temperaturas aunque hubiera que ir más lejos. Bueno, los deseos para estos últimos se hicieron realidad porque la pretemporada reducida solamente a tres días va a tener va a tener al circuito de Sakhir en Bahrein como su sede oficial en el que también va a ser el evento de apertura de esta nueva temporada 2021 en la Fórmula 1 y este último ha hecho un papel fundamental en la decisión. Bueno, una vez que se haya pospuesto el gran premio de Australia y si las típicas prisas por embarcar todo el material hacia la otra punta del mundo, los equipos tuvieron con buenos ojos retrasar la pretemporada lo máximo posible y realizarla directamente en Bahrein anticipándose así además a posibles limitaciones que pudiera tener la ciudad de Barcelona por razones sanitarias. Bueno, la mayoría de las escuadras querían además que los test tuvieran lugar una semana antes del comienzo de que se diera el pistole a su salida de la temporada aprovechando ya la estancia de todo el personal de circuito, bueno en el circuito y bueno sin embargo la escudería McLaren se opuso a la propuesta con la normativa en la mano. Bueno, como sabemos el conjunto inglés es el único que afronta un cambio en el proveedor de motores y no va a querer acortar en exceso los plazos antes de los test en previsión de los hipotéticos contratiempos que pudieran surgir luego de la jornada de prueba. Bueno, así todo sigue el plan que se había previsto y la pretemporada va a tener lugar entre los días viernes 12 y domingo 14 de marzo, dos semanas antes de que empiece el primer evento de la nueva temporada 2021 de la Fórmula 1. Y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao.